Se registró movilización de elementos policíacos la noche de este martes en un taller ubicado en la calle Lázaro Cárdenas en su cruce con Constitución en la delegación de San Vicente en Bahía de Banderas, al reportarse que dentro del establecimiento se encontraba una motocicleta que había sido robada de un domicilio en el fraccionamiento San Vicente del Mar en ese mismo día en la madrugada. El afectado, un empleado de una empresa de servicios de instalación y servicios de alberca de la misma localidad, fue quien solicitó la presencia de los elementos de la policía municipal para que lo auxiliaran a recuperar la motocicleta de la marca Honda, de color rojo con blanco, con placas de Nayarit, ya que al pasar por la zona, vio la motocicleta estacionada afuera del establecimiento ubicado frente a una tienda de autoservicio y dio aviso a su empleador y propietario del vehículo para que arribara con la documentación necesaria para acreditar la propiedad y así reclamarla. A la entrevista de las autoridades con el encargado del establecimiento, manifestó que a las 11 horas llegó una persona desconocida de test morena de compresión robusta de aproximadamente 1.65 metros de estatura, quien traía empujando el vehículo, comentándole el mismo que si le podía cambiar el encendido ya que estaba dañado y por la tarde iría a recogerla, luego se retiró con rumbo desconocido. Autoridades ministeriales arribaron para asegurar la escena y para hacerse cargo de las investigaciones para después trasladar la motocicleta a un corralón para que una vez que se acredite la propiedad por parte de los quejosos se le sea entregada.